Golpes como el que dio la Policía Municipal de Guadalajara en la colonia Insurgentes, donde capturó a 11 individuos, entre hombres y mujeres, con armas de fuego cortas y otros artículos, son el tipo de acciones que los ciudadanos esperan de sus cuerpos de seguridad. La reacción inmediata de varias unidades de la Policía Municipal, no de la metropolitana, sino de Guadalajara, permitió ir detrás de dos camionetas que trasladaban a varios sujetos armados, quienes al final de cuentas fueron detenidos. Los sujetos ahora detenidos son investigados por varias privaciones ilegales de la libertad, así como asesinatos en la zona metropolitana, lo que podría conocerse cuando se realice el estudio pericial de las armas y de los bates de béisbol que llevaban y con los que se presume golpeaban a sus víctimas. Por ello es de resaltar la captura de esta célula delictiva en calles del municipio de Guadalajara.